¿Cómo está la princesa más guapa de esta casa? Papito, qué bueno que ya estás aquí, te extraño mucho. Yo también a ti, mi amor, yo también a ti, pero ya estoy de regreso. ¿Sabes para qué? Para llenarte de besos. ¿Cómo te ha ido? Pues en la escuela bien, pero aquí en la casa horrible. Noe me pega y me insulta cada rato. ¿Noe te pega? Sí, es un abusivo conmigo, me insulta y me pega. No te preocupes, yo voy a hablar con Noe para que no te vuelva a molestar. No es cierto, pa, yo no le pego. Claro que sí, me pegas y me empujas para todo. Claro que no, yo lo que hago es corregirla cuando se porta mal. Siempre se quiere salir sola a la calle. Eso no me habías dicho, Zaira. No es cierto, pa, yo solo quería ir a casa de Lisette para ensayar para el concurso de baile. Pero lo único que hace tu hermano es protegerte de los peligros que hay en la calle. Pero no es para que me trate tan feo. Mira, Noe ya no te va a lastimar, pero tú tienes que prometerme que le vas a obedecer en todo lo que él diga. Está bien. Espero que a partir de ahora se lleven como hermanas. ¿Ok? Eres una chismosa. No te la vas a acabar. ¿Qué haces? Esto es como hermosa. ¡Tú es chismosa! ¡Tú es chismosa! ¡Gracias!